Promocionado por Yacera Salió el palomo señores Son las ocho y media Elegido como se llama el palomo este El coli camarón Ya, mírenlo por allá señores Ya está en el aire Este es el palomo Se había ido un poquito cogado En esa dirección estaba tapado Se van a asomar ahí Es una hembra Esa es hembra La puso No, está afuera, está afuera No, chico, no Está en el lado izquierdo No, no, está en el lado izquierdo Estaba bien entrado Salió, salió la paloma Salió la paloma Salió la paloma, le dio saque El palomo ya salió Mérolo ahí, mérolo ahí 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 Mira los títulos del aire Esa sí tiene los 100 puntos de vuelo 30 puntos, chico 30 Mira qué bien Mira qué bien Ay, le fue arriba la valla Viste qué clase de vieron de hoy Ahí no fue nada Ahí la valla Se ve ahí Baja, tío Entró los Mira, ahí lo atrae Mira, ahí lo atrae No, él, no, él está No, él tiene que estar callado Pero él va a estar loco Mira, mira, mira Ahí lo atrae Ahí lo atrae ¿Me lo va a poner? No, ahora Ahí, coño Joder, amigo No, él lo que no puede gritar Pero él está blanco Él por dentro Tiene una gritería de fin ¡Negido! ¡Negido! ¡Negido, te veo callado, huevo! ¡Grita! El que estamos estudiando aquel día Que si era hombro Que si era macho Es macho Es macho cien por ciento Es macho cien por ciento O sea, me sabe yo que estaba con suyo Yo deja la paloma Y ese individuo Está fea la cotota esa, papu Ese, ese Está mareado el tiro, el paloma de un jueces ya Claro Dos jueces Esa es familia El que viene por tuyo Ahí, en el pueblo Ahí Ahí Sigue por ahí el tuyo Y esos machos El cenizo que el tiro es macho A ver No, no, la que tiro es ahí para eso Vamos, joroa, 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 joroa Dale, que iba con otro alarma Le falta que no se me mueve con él, puyadilla Vuelta el pie Ay, ya veré bien Veulgo aquí Tú Solo Se salió en el duro Me 15 O Bluto Vamos, vamos arriba a eso Vamos arriba a eso Vamos arriba a eso Vamos arriba a eso Dale, vamos por igual Dale, van un poco de baja Vamos 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 dale pa' mimunasias Ahí le va. Vamos a llegar a los comitos. Este es lo que no es el palomo para abajo. Ya hay cambio. Este es el palomo para abajo. Vamos a andar esos peón. Se vueló peón. Y ahí no está estimulado. Ahí no está estimulado. No, pero vuela bonito así todo el tiempo. Ahí está. Se fueron lejos. El palomo viene en esta dirección. Le cantaron un arrastre. No está visible todavía. Ya entró en zona. Bota de abajo. Vamos, cabeza. Vamos. Ahí le va a llegar. Vamos. Me metió toda la mata. No lo veo, tú sí. El palomo se desaparece. Está fuera de la vista. Puede estar haciendo acciones ahora mismo que no le estamos cantando. Porque no lo ven. No es posible caerle al lado. Vuela mucho. Este palomo no se puede perseguir. Es por gusto. Esto se monta en el kilómetro. Camina más un kilómetro. Sí. Para los cuatro puntos cardinales. Y está un kilómetro en esa dirección y te aparece un kilómetro en la otra. Y ahí mismo coge, persigue una paloma, se engancha una paloma y se va al kilómetro en dirección contraria. Ese palomo es el clásico ladrón normal. Está ahí bien el techo cuando tiene una paloma enganchada. Por gusto no tiene 11. 11 capturas, elegido. 11 capturas es un chuchito y lo tranqueé dos meses por el cabilán. Es una máquina. El hermano sí lo van a disfrutar más. El hermano es más... Se queda más por aquí. Sí, no, es más aquí, más arriesgado y más... ¿Dónde está el palomo, elegido? El palomo. ¿Dónde está el palomo, elegido? El palomo. Es como si estuviera ahora mismo Cuba, estuviera de Guanabacoa en regla, metido. En Alamar. En Alamar, el estilo antiguo, ¿verdad? Lleva rato, perdido. Perdido de zona. Lleva como 10 minutos, perdido de zona. Se han perdido los 2 plantas para allá. Ahí salió Raydel a ubicarlo, ¿no? No, para ir a ubicarlo. Los tipos andan a las millas. En las millas está. Eso es todos los días. ¿Dónde está? No, no, la 73. Cogeamos todo esto. Cogeamos 27 para acá. Cogeamos 27 para acá. Cogeamos 27 para acá. La bajamos al revés y después la mandó a este gobierno. Mira. Raydel. Raydel. 28 minutos que no se ve. El Raydel. Llama a Marlo a ver si le cogeó como está ahorita. El palomo caminó. El palomo lleva 45 minutos perdido. Ah, señor. Entró Edgar aquí en acción. Vamos, señores. El palomo lleva 40 minutos perdido. Se botó del área. 40 minutos. No se le ha cantado una acción hace 40 minutos ya. Vamos, señores. El palomo lleva 45 minutos perdido. Dime, elegido. Quedan 17 minutos. El palomo se botó de pinga. 48 minutos que no se ve. Le metió una persecución a la correa esa que tuviste. Pasó las nubes por ahí más allá. Y se botó de pinga. Botado, 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 botado. Se han buscado por todas las zonas y no está en zona. No, no, no. Él no está en zona. Él no está en zona. Él no está en zona. No tanto tiempo. No ha metido 30, 35 minutos, pero no tanto tiempo. La lástima es que empezó bien. Tiró palomo y todo eso. No, empezó. Es como un arma. Estaba puntuando. Con tremendas condiciones, aparte. Y hace 48 minutos que no hace un punto. No, no. Perdido, que no se puede. No se puede. Perdido. Ese, te digo, hay... Hoy le dejamos el indio a Elby. Elby es el único que se quedó ahí arriba, ahí, caballero. El bota también está cogiendo. El bota está por allá, ¿no? Ya, ya, ya. El mundo está escondido y hojas al diente. No hay nada que hacer. No estás haciendo nada. Yo me tomo el trabajo en serio. Ja, ja, ja. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Esto es lo que hay, señor, en el ajusteamiento. El primer palomito del elegido. Oye, amigo, verdad. Ahí hay dos opciones. 49 minutos perdidos. Me dio una persecución desasquerosa que se botó de zona completa. Completo. Aquí tenemos, Guardito, el Sting R21 también. Se botó el palomito. No, eso pasa. Eso pasa, palomo. Está bien físicamente y no tiene miedo. No. Y los instintos que tienen esos animales lo hacen. ¿Para pasar ahora la única opción que tiene que venga con paloma? Esto fue lo mismo que le pasó al palomo Len. Pasó una paloma en las nubes. ¿A quién le pasó? A Len. En la incompetencia. Lo mismo. Lo que a mí me pasó en competencia, a Len le pasó en entrenamiento. Ah, ya, ya. La misma tal es. El palomo se botó de zona. Vamos a ver si tiene la capacidad de regresar. Pero hay esperanza de que pase. De que pase. No, no. Eso no son regalado. Tiene que venir con paloma. Tiene que venir con paloma y hacer bastantes acciones. No, aunque entre solo. Aunque entre solo. Tiene que hacer bien. Y es para hacer la prueba de cajón. Tiene que entrar antes del tiempo si no queda descalificado. Ya. Tiene que entrar antes de que se le venza la hora y media si no queda descalificado. Ya. No, no. Pero todavía le quedan como... Le quedan 15 minutos. 15 minutos. Ya. 15 minutos le quedan todavía. Vamos a ver si puede entrar. 50 minuticos de hora perdido. El palomo se logra ubicar de donde está metido. Porque una cosa es perseguir. Y estar en la euforia esa con la paloma, con la presa, tratando a jorobarle y perseguir. También vimos el halcón. ¿Quién dice que no lo espantó y el halcón le cayó atrás a lo corretivo? Yo... Todo el mundo sabe que yo en entrenamiento solté un viaje a un palomo que se llamaba el avión de combate. Todos mis amigos lo saben. Lo asusté a las 8 de la mañana y el halcón se lo metió. Ese más nunca regresó. Mis palomos están anillados por mí. Por acero. Quiere decir que si son capturas, tienen teléfono para quedar. Claro, claro. No, fíjate eso. Y el pellegrino lo tengo mudado para acá. Sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos. No, no. La bailan por arriba, el pellegrino lo que pasó. No, ahí está la pinga esa. Entró con paloma la bestia, mira. Mira, vino con paloma y la va a poner. Tiro el festivo. Eso es una bestia pinga. Dime, elegido, dime. Aquí no están agastados a esa pinga. Aquí están agastados palomitos. Eso es un animal. ¿De dónde trajo esa paloma? No, no se sabe de dónde pinga. Mira, ahí salió. Mira la paloma. Se te fue. Se te fue. No, él no puede más. No creo en ti. No, ese palomo tiene que estar reventado. Se te fue, papá. Pobrecito, vete y trae esa paloma de China, chico. No, esa paloma. Al loco. Se te fue, papá. Él no puede más. Pobrecito, mira, para que tú veas. Oye, por el techo que es el de la suerte del palom. Bájale palomitos. Bájale palomitos. ¿Eh? ... Saca, hora y cuarto. Saca, hora y cuarto. Divide el tiempo. ¿Dónde está el palomo? Hora y quince minutos, ¿eh? El ejido se te fue la mano. Oí, ¿de? Ok. Ese palomo pasó. El ejido se te fue la mano. Arriba. Para que me vayas. Suave con eso. ¿Qué hice yo mismo? O maldito se ríe. O maldito se ríe. O maldito se ríe. O maldito se ríe. Se fue para allá abajo y apareció. Le quedan cinco minutos. Yo cogí a ustedes que no lo esperen por abajo, se desapareció por abajo y apareció por el norte, para que sepas. No, y la negra cogió por ahí, se perdió, el negro, pero no era de aquí, no era de esta zona. No, si el negro se fue por ahí, para el aire. Usted es un atleta, pinga. Usted merece mi respeto. Usted es un atleta. Está emocionado el elegido ahí, señores. No, yo no había visto, yo no había visto el elegido así de emocionado. R21, 100%.